Este jueves es el último día para realizar renovación y trámites de la credencial de lector. Las autoridades electorales han informado que los módulos de la entidad se mantendrán abiertos hasta las 24 horas. Los módulos de atención se cerrarán a las 12 de la noche. Incluso se ha implementado atender por medio de citas con el fin de evitar que los queretanos pasen horas haciendo filas. El servicio de citas es un servicio que siempre está disponible para toda la ciudadanía. Se la puede realizar en la página de internet o hasta nuestro número 01800. Se maneja por citas. Si usted tiene la cita, viene al módulo, el día indicado, a la hora indicada y a esa hora se le atiende. Si hay más de las citas, más ciudadanos en fila, se les asigna un turno, una ficha con la cual se les va a atender en ese día. Y es que desde temprana hora, los módulos de atención se encuentran saturados de trabajo, ya que la ciudadanía está acudiendo a realizar el trámite correspondiente. El órgano electoral inició la campaña de renovación de la credencial con fotografía desde el mes de septiembre de 2014, invitando a todos los queretanos a realizar este trámite y con ello ser incorporados a la lista y el padrón electoral del Estado, garantizando su voto en las urnas del próximo 7 de junio. Asimismo, coordinadores electorales nos platicaron que si solo se hará reposición sin modificar datos a la credencial de lector, la pueden llevar a cabo a partir del 16 y hasta el 31 de enero en un horario normal de atención. Si a tu credencial de lector no se le va a modificar ningún dato de georreferencia, ningún dato en el domicilio, ustedes tienen del 16 al 31 de enero para hacer ese trámite. De acuerdo con autoridades del INE, las atenciones en las últimas semanas han incrementado al 150%, es decir, más de 15 mil trámites comparados con las 5 mil que se realizan en una semana ordinaria. Con información de Yanely Ortiz y Óscar Andrés Reyes, ADN Informativo.